¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, se puede aprovechar la ocasión Pero sí, sí, a mí la skin esa, pues me alegra que la hayan puesto en el pase, pero... porque no la compraría ni de coña Que seguramente sea una skin inspirada en algo tradicional tailandés ¿Vale? Porque con el nombre que tiene y la pinta tribal así, seguro, pero pues no me gusta Es como un carnaval A mí precisamente lo que menos me gusta es la forma de la máscara La forma, porque es una forma un poco rara Seguro que incluso está inspirado también, todo, todo, seguro Y no me gusta que el brazo sea como de madera En plan Pinotts ¿Vos? Si la forma de la máscara fuera otra... No sé... Dime alguien de todos los héroes, cuando les ponen una máscara, que les quede bien Porque vamos... No, Ana ni siquiera... Ana? Joder, la de Alcaudón, la de Alcaudón, la máscara le queda flipante Pero me refiero de inspiración de estos rollos, o sea, las de Año Lunar son todas horribles Ehm... Pero la de esta, que es como cara de Anubis Esa sí que me gusta, es de mis favoritos Y de Symmetra, no sé si cogerme la skin de Sirena Que es muy chula O la de Halloween Pero es que también ha salido este A ver, tengo créditos para varias skins, pero no me los quiero fundir Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que me voy a coger... Lojito, yo creo que me voy a coger una de Orisa ¿Cuál? ¿La de Demonio? Yo creo que sí Esta muy top La de Demonio Yo quiero la de Reno Que no me la pude conseguir La de Reno, fíjate que yo... Esas que la Navidad como que... A mí sí, me parece muy adorable Le tengo bastante ajeta a la Navidad Pero... Pero... Pero la de Reno, la verdad es que la cabeza de la de Reno es bastante top, eh? Se he mantenido, eh? Que si, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la muerte No sé, estén de lo que puedo Mirad, dos poco a poco No sé qué Ah, hay alguien ahí Joder, se han hecho un 38 Bueno, yo tengo golpe Hay una mercy ahí ¿Qué? ¿Dónde está eso? Ay, no tengo curas No puedo No puedo, de verdad ¿Dónde estás? Ay, mi puta flor Tío, es que no puedo Solo por mí ha sido esa ulti Bueno, papi, estamos aguantando No está mal Espera, tío, es que me ha utilizado No, no Ay, no puedo No, no, no No, no 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 la, 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 la La asa queda con una cara de polla cuando he ido por ella, le he pillado por un lateral y le he metido 27 gestos seguidos. ¿Pero estabas en la ulti o qué? Sí. Ah, vale. Porque si no, qué miedo. Ah, yo quiero esta skin de Symmetra, a ver si la vuelven a traer. Oh, Dios mío. No puedo. No, pero no me traigas ahí, estabas cansado. Pero que estabas súper crítico y no sabías si te iban a dar más golpes. No, pero ahí no me pueden dar. Ahí estaba arriba y no me pueden dar. Joder, nos ha servido una mierda al resto. Se ha muerto. A lo mejor estaba AFK. Vale, cuidado. Ay, no. Projura, no sé. No, 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 vete con el tanque. Va por Miss ahora. Qué asco de tío. Puta. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. ¿Dónde está esa? Ay, Dios mío. Ay, no. Ay, no. No le dan una magrin. No le dan una magrin. ¿Tienes res? No, tío, se ha vuelto a morir. Oh, c'est horrible. Ay, pesak, que marines. Nooo! Tienes res? Venga, te cuido. No, en fin. Bien, eh? Contendiente, gran maestro, el Kasidi y no le daba a nadie. A nadie le daba a el Kasidi, te lo juro, eh? No sé, de verdad. Pues mirad ese. Yo le he estado poqueteando y le he visto dar 200 millones de disparos a la Mercy y, ya me caso, no darle ni uno. Pero ni al cuerpo. Porque tú sabes que cuando estás poqueteando te suena... Sí, ya lo sé, lo sé. Pues ni un sonidito, ni uno. Pues nada, ya sabes, si me traslay. A ver, última partida... Ah, es que es contendiente, gran maestro, pero yo creo que es Mercy. Tiene el icono de Mercy. Pero está cerrado. No, lo tiene abierto. Pero y de qué rango tiene, de qué? Eh, pues no tiene rango... Mira, a ver la anterior temporada... No tiene rango desde todas las temporadas competitivas. No tiene rango de nada. Bueno, no va a tenerlo entonces como tiene el título. No sale, no sale, debe estar bugueado, debe estar bugueado. Ah, mira, la temporada 2, sí. Casi. Eh, pues diamante. De qué coño tiene el rango de gran maestro. ¿Pues señor? Ah, de... de la temporada de Overwatch 1. Puede ser. No. Pero es... O sea, es... Era diamante. One Trick Mercy. Era diamante. Era diamante. Pues no sé. Sí, pero es... Sólo juega Mercy. Y Moira. O sea... No. Es residual. Lo que pasa que... De las veces que se lo han quitado. De las veces que se lo han quitado. Y tal. No, no. Pero es que... Es que... Es que... Es que fíjate. Es que tiene... La temporada 3 tiene 7 horas con Mercy, 37 minutos. Que es básicamente pues una partida o dos. En fin. A ver, yo... Yo soy Mercy Main, pero tampoco soy aquí un... Ah, este era One Trick Mercy. Lo que no se que hace cuando casi. Uno que no haga otra cosa. Porque yo juego varios. Tampoco me voy a sulfurar. Solo me sulfura cuando juega alguien Mercy. Y lo hace de una forma que digo... Mira, quítate, chaval. Que para eso he gastado yo horas viendo streaming. De... Main Mercy. No me jodas. Sí, hombre. Muchas horas. Me hace varios streamers. ¿Ves? En cambio cuando me habló... Habló el otro día este... Destroy del Necros. Yo... ¿Qué mierda es ese? Pues claro, yo de Genji... Pues ya ves tú. Pero me sale recomendado en Twitter. Me di cuenta. Y yo... ¿Y ahí se podrá poner la torreta? No sé... A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué me ha fijado? Vale. No sé. Una configuración un tanto interesante. Reaper y Genji para... Un punto de defender en alto. Tanto extraño... Y... X. X. Ay... Sí. No puedo. Es que... Es que... Es que... Es que no. Es que no tiene sentido. Pillar Reaper y Mercy... Y... 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 Es que... Es que... Es que... Es que... Es que no tiene sentido. No sé. Eh... Me va a perder. No me voy a morir. Si no me voy a morir. Me puedo salvar ya mi amigo. No sé. No sé. No sé... Lo voy a morir. Siento del HP. Fue un templo... Tal vez... Arte Suet al app... Un lutador... T lek Melno. Oh no Oye... Ni tan mal, ¿no? Detrás... Nooo... ... un lenturo... ¡Vamos a llevárselo a la tierra de la vida! No, no está... ¡Noooo! Puta, tu show de mierda, loco. ¿Qué ha pasado? Ah, porque me he calentado. Y la show... No está mal. Me ha puesto el árbol y ha reventado, pero no se me ha salvado. ¡Oh, my lord! No puedo, me ha estado persiguiendo a tope el Genji, no puedo más. Es que mira lo que... llevo bastante hecho para el juego, que siento que cura. ¡Ahhh! ¡Ja! Muy grande. Y ahora el otro, cuidado. No, a ver, es que pasa, que cuando juegas con héroes así, aunque sea en su poder un poquito más ofensivos, puedes pecar, eh. Si pasa lo que pasa cuando... Cuando, bueno, cuando hay gente, pues eso. Es como cuando eres brilli, pues... Se siente uno que es por el escudo... Tal, pero... Tío, qué pena, perdí el árbol... Por evitar... Tío, qué pena, para ti ir, contra la viva. Tío, qué pena, para ti ir. ¡No, qué pena, para ti ir! Con tramanos, lejos. Casi, por supuesto. Tío, con tramanos, con tramanos, con tramanos. Tío, con tramanos. He salvado a los耳. He salvado a los耳. Y se va a ver y dice, ah no, pero donde vais, amores, que no puedo. ¿No puedo? Como, vale, la carga está en su sitio quieta. Bueno, va retrocediendo sola en verdad, ¿no? Pensaba que había que estar cerca. Pues sí, me ha gastado plataforma y varias cosas para salvarte. Es que no tengo res. Tengo un árbol. Por aquí. ¿Y por qué la gente no se esconde detrás del árbol? Son subnormales. Pues porque estaba el Genji ahí, con la de la Noble. Han estado tres ultis, ¿eh? No estaba una Noble y... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vale! 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 Me tiro y de repente me caen un meta encima. ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! Y me voy. Increíble el Genji. Increíble el Genji. Se ha hecho las bajas que yo. Ya. Y encima pone... Bueno, bueno, sí. Llega a poner Easy y me da algo. Sí. Y si tu madre cuando se reunió con tu padre. Y si... Ni siquiera ni hermanos. O sea, fíjate que ni siquiera ni hermanos. ¡Dios! Ya, es en plan, está al lado. Si no quieres... O sea, si no lo haces es porque no quieres. ¡Qué horror! ¡Ay! Madre mía, un Genji 3. Vale que no hayamos hecho todos los tres puntos. Pero que solo haya hecho tres bajas, tío. Yo pues porque tengo que estar curando, ¿me entiendes? Y otras cosas y supervivencia, pero tío. Tres. ¡Hostias! El bastión del otro equipo se llamaba Enano Colosal. Tío, es el de siempre, ¿no? Siempre hay uno en Enano Colosal. Este es... Oh, es que hay varios. Yo alguna vez, sí. Que se llaman igual. Vendrá de algo a lo mejor. Eh... Fíjate... Fíjate en la última partida. Fíjate en el... En el de la diva. Fíjate en el icono de la diva. Ay, a ver. ¿Qué le pasa al icono? ¿No ves el icono de la diva? Pero sí con unos de Top 500. No lo sé. Pero es... Es un icono... Porno. Ah, sí. No sé. Yo lo único que iba a decir... ¿No lo ves? Se lleva 3X ahí. Qué guada. Pero eso es por... ¿Sabes qué pasa? Perdona. ¿En las 3X qué significan? Sí, pero entiéndeme. Es eso. Eso no es por eso, hombre. Ya, ya. No. Qué va. En fin. A ver. Eso era el graffiti que solían darte cuando simplemente jugabas competitivo y no dejabas pasar temporadas. ¿Sabes? O sea... Hay una gente... Había de ponerme una Brigitte, pero... Bueno. Como Sebastián... Mira, no sé. Claro que... Da igual. En verdad... ...eres su pobre igualmente aunque fuera Brigitte. Aaaaah! Aaaaah! Go and ensure who you really are Helping those in need is its own reward Helping those in need is the only reward And Mike had a good one A perfect world is a perfect prison Oh, I got bodies to back Five That's a Sydney only work Ok este aquí ha empotrado sobrevive ¿no? la related ¿no? ¿estas por hacer esto? ¿estas por hacer que tanta musculatura? no me y si ¡Suscríbete y activa la campanita! es que acaban acabas de decir por decir no puedo hacer res he dicho eso no creo joder sí que soy mercy main dios mío estoy tratado no lo sé es que no lo sé tendría que escucharlo voy a subir aquí no puedo de verdad no puedo ya lo he gastado contigo al fin estoy loquísimo que estás haciendo no lo siento mucho pero no donde está la mayoría dónde estás ahora dónde estabas pues había ido por el tanque pero que te olvides del tanque lo siento es que te vas a morir lo siento es que yo no puedo ves y se murió no puedo no puedo salvarte también te digo que no te valió la otra no uuuy y esa extra de curación mía tendrá salido si me he muerto no entendía la florecilla ah vale vale digo no está ni el árbol digo que joven así que se puede ganar que así me sacó el icono no estáis i nada i quedate ahí que te salvas seguro del arte no Te lo juro a mí, si no. ¡Uy! Que está súper long. Qué bien. Qué gustazo. Ha servido. Por lo menos creo que las curas de Lightweaver llegan antes que las de Kirikou. Porque es que me da cosas siempre. ¡No! ¿Qué ha pasado? Pero si le he querido traer y me salió la opción. Qué rabia. Me ha salido la opción y le he dado. Como que iba a venir. Se ha quedado trabado. Sí, sí. Se ha quedado trabado en el muro de la Maze. Qué rabia. Digo, ¡buah! Qué salvada voy a hacer, ¿eh? Pues. Mi cara. Bueno, debo volver a subir. Vale, se tiene que ver la puta mierda. Bueno, a ver si hace algo. ¡Ya no está bien el árbol! ¿Dónde está aquí la gente? Bueno. No, en fin. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Por qué? Nano. Te he hecho el res y justo... Nano. Nano Rain. Se ha muerto todo el mundo menos tú que me has hecho el res. Claro, pero porque les he visto que estaban bien y digo, guau. Y el árbol. Ya ni estaba el árbol. Ha sido todo rapidísimo. Voy a hacerte el res y de repente, Nano Rain y todo filete. El рублей es difícil de llevar a ir a hacer el humano. Vamos a siento que alguien coja mi flor si la necesito. El bastión. No, es que no puedo salvar ya a la vez. Le he quitado el tanque del Reinhardt para evitar su muerte, pero es que da igual. Y no había nadie más para... Es que... Si el C9 iba a ser igual, lo que pasa es que ha evitado su muerte. Tío, ¿y el bastión? Un bastión arrasa, ¿qué ha hecho? 7x... Nada, decir que vaya Orisa. Vaya Orisa. Ha dicho go, Orisa, y ya está. Es lo único que ha hecho. Y nunca fue ninguna Orisa la que estuvo. Eso demostró lo perdido que estaba. Madre mía. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Sí. Porque... Sí. Vale. Tengo un momento al Conan. Ah, vale. No tienes tantos sueños. No, sí, sí. Pero quiero ir al Conan antes de acostarme porque... Yo tengo a los esclavos haciéndose y... Pero eso es el tiempo real o el tiempo cada vez que entras. No, no es tiempo real. Uf. Yo pongo una cosa y yo me piro y eso se sigue haciendo. No. Ah, vale. Como los juegos móviles y tal. No es como el Stardew Valley. ¿Sabes cuál es, no? El Stardew Valley. Que es un juego indie muy conocido. No sé cuál es, pero no sé cómo funciona porque... No, básicamente es así como de... 30 minutos. Ah, bueno. Con eso... Sí, sí. Sé de qué va, pero no me acuerdo. Yo lo jugué en su momento. De gestionar recursos. Hace un millón de años lo jugué 30 minutos. Yo tengo 80 horas creo. Pero no es una prueba. Aquí es lo que digo. Es un servidor que funciona, esté alguien o no esté alguien. Sí, sí, mejor. No sigue funcionando, ¿sabes? Lo que te digo. O sea, si yo, por ejemplo, yo engancho... Vale. Vale. Yo engancho un... Un minion, por así decirlo, ¿no? Como se suele decir. No lo entiendo. Sí. Pues, digamos, ese minion yo tengo que, digamos, fabricarlo. Por así decirlo. Tengo que... O sea, yo... A ver. ¿Cómo te digo? O sea, es un... Son unos esclavos. Digamos, yo voy allí, le meto de porrazos. ¿Vale? Muy todavía. Y lo duermo. Sí, sí. Bueno. Le meto de porrazos, lo duermo. ¿Vale? Lo dejo inconsciente. Y luego lo meto en un cacharro para hacerlo, digamos, como si fuera... Como un esclavo, ¿no? Sí. Y... Y espero... Claro, ese... Eso que yo le pongo en ese sitio, eso dura un rato. O sea, yo lo pongo y dependiendo de la calidad del esclavo en sí, pues lo mismo te tarda 5 horas que te tarda 10 o 12 o tal. Luego también depende del servidor. Ya. Pero bueno... Lo que pasa es que quiero entrar a ver si están hechos los que he puesto, para poner otros. Y así... Pues sí, va avanzando mientras haces tu vid. Vale, yo cojo, lo pongo y ya me echo a dormir. Pues oye. Que no me echaré a dormir, porque... Tengo sueño, pero lo que va a pasar va a ser que voy a subir a la cama. Te desvelarás viendo con el móvil algo. Me voy a desvelar. Claro, voy a ponerme el móvil. Bueno, pero luego llega un momento que por cansancio inerte te acaba llegando. Te pones algo al final que te relaje. Sí, el problema es que ese cansancio inerte llega a las 5 de la mañana. Ya. Pero llega. Bueno, no sé. Pues yo voy a ver si he hecho otra, la gana, y me saco el último icono. No me acuerdo cómo es, pero creo que estaba bien. No sé cómo es. Es que tío, para una que me falta, digo, joder, a ver si ganábamos esto, que era ganable. Pero bueno, a ver si... A ver, a ver. Si solo es una, a ver si la gana más. Sí. Sí. Tú te habrás sacado ya... Ah, pues está bonito, pero tampoco es la... No, me gusta más la flor de loto. No, son tres iconos por cada héroe. Y el de Lightweaver, el último. Estaba viendo cuál era. Pero bueno. Yo tengo... Esto es azar. El de Lightweaver. A ver. Vamos. Lightweaver. Sí. Me falta... Me falta el de la silueta de Lightweaver y el del loto. Y el otro sí lo tengo. Sí, ese yo le tenía ya, que ni lo sabía. Porque como encima no te salen un aviso de... De has desbloqueado tal... Jo, pues a ver si también me saco alguna vez los logros de Lightweaver. Pero así me dan los dos grafitis, cookies esos. Pero es que tío... Si me revientan el árbol y tal... Y la gente no sé de dónde coño se va... Pues no cura todo lo que... Quisiera curar para llevarme el logro. Pero bueno. Esto es azar. Ratón poeta versus dos. Versus dos. Menos mal que no es tanque. Si no, qué miedo. Ya sabría que era un working ball. Vale, bueno. Spend every moment growing into who you truly are. Spend every moment growing into who you truly are. Not all of us are scientists. But that's no reason to be careless. Lo repetí dos mil millones de veces. No me gusta cómo se mueve el bicho. ¿No te gusta a mí? No hace gracia. No, porque parece que va hacia atrás por el rato. Es como... ¿Cómo se dice? No cuadra el movimiento con el... Como gracia. Me pasa lo mismo que me pasa con la... Con la Widow. Que no me... Que no me cuadra el movimiento con el movimiento. Y Mercy, que hace un arqueo con la cadera imposible de un ser humano. Es como... Ah, puede ser. Es imposible. Si no me he fijado. Pues fíjate. Porque... Eso... No se puede. Eso es tener un problema de espalda muy severo. ¿Cómo? Y ahora, para monitorear su progresión. Es que... Es que es horror. ¿Qué pasa? No. No. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Ay, socorro No sé dónde he estado, pero mejor. ¡Que me quiere matar! ¡Pero salga el cabrón! Vete con el tanque. Si me haces todo bien, me lo acabo de decir. ¡No! ¡Casi me matas! Pero es que la idea que se subía es que me ha quedado en el cajón. era un DPS, no que te subieras tú. No lo has visto. No, es que yo no he subido, yo estaba bajando y para evitar los disparos. He quitado la puerta, que no sabemos lo que habrá ahí. Joder, un escudo de mierda ya. No te puedo curar. Estoy con el tanque. ¿Te puedo curar con el tanque? Sí, estoy. Joder, tío. Que esa gente, aunque vaya lejos, no es nuestro problema. Fíjate, ya están gastando ahí el árbol. Es que no tenemos que... Buah, fuera de ahí. ¿Viste? ¿Ves? Que... No se sienta, mi amor. Joder. Tengo que llevarle, tengo que llevarle, porque tal. Ay, mi tío. Mi tío. Mi tío. A mi tío. Y este no se muere. Oh. La carga, la carga... I'm moving the payload, feel free to join me, our strengths mingle. Better up high, isn't it? Ya que no tenemos una diva. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí. He ido muy lejos, Eli, I need help. No, es que le he dado sin querer. Y le voy a poner... Eh, retirada. Vale, ahora se han puesto una orisa, ¿no? ¿Dónde estás? Le he puesto eso a la plataforma de la orisa para que no matara a nuestro Solva. Ay, Dios mío, ese caza ya... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? No, 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 no. ¡Ah! Bien, para mí me ha sacado y me saca el icono, digo yo. Oye, pues no se me da tan puta pena las wavers. Ojo, esa, 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 esa jugada de esta cara no la había visto. Sí, es del 1, no es de los pases. Jesús, esa es la que pasó cuando estaba todo el mundo adelante y yo dije, bueno, mira. ¿Y qué logro me he hecho? Pues nada. ¿Le has sacado su ya o no? Sí, me he sacado, creo, voy a mirar el icono. A ver. Y me he sacado el logro sin saberlo. A ver. Sí. Mira, ¿ves? Este. Porque este es el primero, luego está este y este. Pero me gusta más este. Luego me cansaré a los dos días y volveré a Mercy. La flor está chulo. Sí. Encima con el fondo ese de Brigitte. Si fueran otros colorines. Si fueran otros colorines. Si. Me hace a juego, además, con el fondo ese de Brigitte. Así que nada. Pues gracias. Gracias por la partidilla extra. Bueno. Pues ya me voy a cenar. ¿Qué tengo? Ok. Pues venga. Pasa buena noche con el Conan y lo que sea. ¿Vale? Venga. Chao, chao.